Hola, bienvenidos sean todos ustedes al canal de YouTube Asesorías Prexum. Mi nombre es Jorge Alberto Hernández Valenciano, soy licenciado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en esta ocasión vamos a ver sobre el libro Pensamiento algebraico, que es un libro que se ve en el primer semestre de la preparatoria 1L. En esta ocasión vamos a ver lo que es la etapa 2. Iniciamos con los ejercicios de la lección 1. Dice aquí, escribe el máximo factor común de cada una de las siguientes parejas de expresiones. Vamos a empezar con el B a la 11 y B a la 6. En esta ocasión podemos hacer lo siguiente. B a la 11 y B a la 6 lo podemos descomponer de la siguiente manera. B a la 11, vamos a escribir la B como un total de 11 veces. En este caso voy a escribir varios puntos suspensivos, pero da a entender que son 11 veces. En cuanto a B a la 6, aquí sí puedo escribirlo todo porque solo son 6 veces. B por B por B, por B, por B y por B. Entonces aquí tenemos que encontrar lo que tienen en común y tiene que ser el máximo. Si nos hubieran pedido el mínimo, en este caso, entonces yo solo tomaría lo que es la B y la B, una B de cada uno. Pero como nos pide el máximo, en este caso, donde dice B a la 11, voy a tomarlo 6 veces. Voy a tomar 6 veces y me van a sobrar 5. Por lo tanto, aquí tomo B a la 6. En cuanto al otro, lo voy a tomar completo. Lo tomo completo, B a la 6 y esto es lo que tienen en común como máximo factor. B a la 6 y B a la 6. Por lo tanto, la respuesta es B a la 6. Recuerden que tiene que ser lo máximo, lo mínimo hubiera sido simplemente una B, pero aquí lo máximo y lo que tengan en común sería B a la 6. Bien, nos pasamos ahora al siguiente inciso que es el B. Tenemos R al cubo y R a la 12. Entonces, aquí lo máximo sería R al cubo, porque del 12 simplemente le quitamos 3 y nos va a quedar R a la 9. O sea, esto sería lo que nos sobraría, mientras que del primero, pues le quitamos todo. Así que aquí la respuesta sería R al cubo. Nos vamos al inciso C. Nos dice 28 M cuarta y 24 M cúbica. Aquí ya estamos involucrando lo que es un coeficiente. Tenemos que ver en el coeficiente como que lo que tengan en común ellos dos. Aquí como si fuera una división. El 28 lo voy a escribir aquí. El 24 aquí abajito. Vamos a ver qué tienen en común. Podemos aplicar lo que es el máximo común divisor. El 28 puede ser dividido entre 2. También puede ser dividido entre 4. Entre 5 no se puede. Entre 6 tampoco, porque no está en la serie del 6. Entre 7 sí se puede. Entre 8 no. Entre 9 tampoco. Ni siquiera entre 10. Ni 11. Ni 12. Ni 13. Ni 14. Ni 15. Bueno, perdón, 14 sí. 14 sí. Y luego ya el 28. Mientras que el 24 puede ser dividido entre 2. Puede ser dividido entre 3. Puede ser dividido entre 4. 4 por 6 es 24. Y puede ser dividido también entre 6. Entre 8. Entre 12. Y el mismísimo 24. Entonces aquí tenemos que identificar qué tienen en común estos dos números. Que en este caso serían varios. Tienen en común el 2. Tienen en común el 4. Pero vamos a determinar el máximo. Aquí vamos a seleccionar el máximo. Por lo tanto sería el número 4. El 4 es lo que tienen en común. En cuanto a la M. Vamos a tomar como que el más pequeño. Que en este caso sería M cúbica. Por lo tanto la respuesta del máximo factor común viene siendo 4M cúbica. Y pasamos ahora a lo que es el último inciso de esta primera diapositiva. 36M cuarta y 20M cúbica. Aquí les voy a enseñar el método de máximo común divisor. Sería acomodar estos números de esta manera. En forma horizontal. Voy a crear aquí una línea. Y empiezo a dividir. Puedo dividir entre 2 a ambos números. 20 entre 2. Viene siendo 10. Y 36 entre 2. Viene siendo 18. 18. Vuelvo a dividir entre 2. Porque en ambos casos si se puede. 10 entre 2 es 5. Y 18 entre 2. Viene siendo 9. Y hasta aquí. Ya no puedo realizar más divisiones. Porque no los puedo dividir al mismo tiempo. Al 5 lo podría dividir entre 5. Pero al 9 no. Y al 9 lo podría dividir entre 3. Pero al 5 no. En el máximo común divisor tiene que ser a ambos a la vez. Por lo tanto. Los divisores que fue 2 y 2. Los multiplicamos. 2 por 2. Equivale a 4. Y este sería el máximo común divisor. Así que del 36 y 20 es 4. Y en cuanto a la letra con su exponente. Sería el más pequeño. En este caso sería M elevado al cubo. Y así es como identificamos el máximo factor común de estos ejercicios. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Vamos con el inciso E. R a la 10. S a la 11. Y del otro lado tenemos R a la 9. Y S a la 15. Primero vamos con la R. Voy a identificar al más pequeño. Que en este caso sería a la 9. Y luego sigue la S. El más pequeño de los dos. En este caso sería S a la 11. Por lo tanto este es el máximo factor común que hay. Pasamos al F. Tengo A a la 12 y A a la 9. Y en cuanto a la H. Tengo H a la 10 y H a la 8. Selecciono primero la A. Que es el más pequeño. Sería el 9. Y después vamos con la H. Que en este caso sería a la 8. Y este es el máximo factor común. Pasamos al siguiente inciso. Inciso G. 36X cuadrada, Y cuarta y Z a la cuarta. Y 30X quinta, Y cuarta y Z a la cuarta. Nuevamente vamos ahora con los números. Aplicamos lo que es el máximo común divisor. Así como en el inciso D de la diapositiva anterior. Y empezamos a dividir. Y 36 y 30 entre 2. Entonces 36 ya es algo que habíamos visto. Que en este caso es 18. Y 30 entre 2 equivale a 15. Ahora, aquí ya no puedo dividir entre 2. Nuevamente porque el 15 entre 2 te da un número decimal. El 18 entre 2 sí se puede. Pero tiene que ser a ambos números a la vez. En este caso me voy con el siguiente número. Que sería el 3. Y ambos se encuentran en la serie del 3. Así que sí lo puedo dividir. 18 entre 3 equivale a 6. Y 15 entre 3 equivale a 5. Aquí es donde ya no voy a poder de ninguna manera dividir a ambos a la vez. 6 entre 3 sí se puede. Pero 5 no. 5 entre 5 sí se puede. Pero el 6 no. Así que tomo los divisores 2 y 3. Los multiplico. Y equivale a 6. Entonces 6 viene siendo el máximo común divisor. Y en cuanto a las letras, tomo los más pequeños. Que en este caso sería x al cuadrado. Y en ambos coinciden que tienen y a la cuarta y z a la cuarta. Así que lo escribimos los dos. Y esa sería la respuesta. Ahora vamos con el inciso h. 22 a cúbica b quinta c al cuadrado. Y 18 a cúbica b a la 6. Empezamos nuevamente con los coeficientes. Aplicamos el máximo común divisor. Divido entre 2. 22 entre 2 equivale a 11. Y 18 entre 2 equivale a 9. Y aquí ya no lo puedo dividir. El 11 viene siendo un número primo. Que quiere decir que no se puede dividir entre otro número que no sea el mismo 11 y el 1. Así que no puedo dividirlo entre otro número. Así que ahí le dejamos. El máximo común divisor en este caso viene siendo un simple 2. Y en cuanto a las letras sería a cúbica. Porque es el más pequeño. Bueno, en ambos coincide que es a cúbica. Y b a la quinta. Recordemos que tomamos el más pequeño. En cuanto al c al cuadrado no lo podemos tomar. Porque en el segundo número no hay una c. Brilla por su ausencia. Entonces no podemos tomar en cuenta al c. Porque se trata de tomar el máximo factor común. Lo que tengan en común ambos números. Por lo tanto la c queda descartado. Y esta sería la respuesta. 2 a cúbica y b a la quinta. Y hasta aquí serían los ejercicios. Así que muchas gracias por sintonizarnos. También les pido de favor que le den like al video. Suscríbanse al canal. Compartan esto para que muchos estudiantes puedan solucionar sus problemas con las matemáticas. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.